No podés sentarte, ¿verdad? Sí, estoy ahí. ¿Estás ahí? Sí. ¿Cuando te sentaste sentís dolor, sentís presión? Sí, tengo dolor. ¿Tenés dolor? ¿Esto desde cuándo, Beatriz? Y a mí me empezó en la pandemia, más o menos. ¿No apenas fuiste intervenida por lo toque? No, apenas no. Porque esto puede ser enseguida, en meses, 5 años, 10 años. Sí. Tenés hasta 20 años. Sí. Pero en algún momento te aparece. Te aparece. ¿Vos te hiciste un aumento de glúteos? Sí. ¿Sabés lo que te inyectaron o te pusieron? No, a mí metraquilato no me puso. No te puso otra sustancia. ¿Qué? ¿Qué sustancia? Y estamos viendo. Ah, todavía no sabés. No, no se sabe. Porque en realidad, para hacer la prueba qué sustancia te pusieron, es algo que es muy costoso. O sea, es así. Pero cuando te juntaste con él en el consultorio a charlar, y vos le dijiste, quiero tener un aumento de glúteos, ¿él te dijo cómo era la operación y qué se ponía? No, no, él no te lo dice. Ninguna chica se lo dice. No. ¿Pero vos no le preguntaste? Digo, ¿qué me vas a inyectar o qué me vas a colocar? Porque, digo, en la cola en general se ponen unas prótesis, ¿no? Le preguntas, pero no te va a decir si te va a poner metraquilato o te va a poner una sustancia que no va. Ahora, Beatriz, cuando uno hace una consulta con un médico cirujano para hacerse cualquier transformación física o de rostro o lo que sea, o una operación por temas de salud, uno tiene que sentir, o por lo generalmente lo que pasa, que sentiste confianza. Totalmente. ¿Vos sentiste confianza? Sí. ¿Te entregaste a sus manos y a su sabiduría pensando que él...? Era cirujano. A ver, y contanos cómo fue. ¿Es magnético? ¿Es un tipo convincente? ¿Cuál fue tu impresión? No, como persona es divina, es una persona maravillosa, te habla, te envuelve. Sí. Pero no voy y te dice que te habla y te envuelve. O sea, yo fui, hablo de mí, yo fui a hacer una consulta, le dije lo que quería, me dijo, sí, se puede hacer. Sí. O sea, no toda la gente va y te dice, ay, bueno, ¿qué me vas a poner? O qué es esto. No toda la gente pregunta. Ajá. ¿Entendés? No tengo que decir. Cualquier persona se puede hacer glúteo, busto, tanto hombre como mujer arreglarse en la cara. Beatriz, entonces, ¿te hiciste un aumento de tu cola? ¿Quedaste conforme una vez que hizo el procedimiento? Sí, por supuesto. ¿Te gustó cómo quedó? ¿Cuánto pagaste, se puede saber? Cuatro mil dólares. Cuatro mil dólares. ¿En efectivo pagaste? Sí, por supuesto. ¿Te hicieron factura? Y ahora... No. No te hicieron factura. Ahora, ¿vos estás segura que el problema físico que tenés hoy tiene que ver con ese procedimiento? ¿Alguien te lo dijo? ¿Tenés manera de probarlo? Sí, las tomografías computadas. ¿Indican que es a partir de ese procedimiento? Toda la gente, todas las chicas que se operen de él o cualquier otro, que te pongan estas sustancias con tomografías computadas, sale. Bueno, y además de no poder sentarte, ¿qué otras complicaciones? Digamos, ya, además de no poder sentarte, que ya es como para arrancar todo un tema. Es un montón. Es un montón. ¿Qué otros problemas tenemos? Dormir boca abajo, no poder respirar, tener boca seca, tener los pulmones. ¿Por qué no poder respirar? ¿Por qué no poder respirar? Tienes que ver eso con... Y sí, porque el dolor es como que va subiendo. Y este material se te va por todo el cuerpo. O sea, va por las piernas. Migra. Migra por todos lados. ¿Y eso te trae problemas en los pulmones? ¿O te trajo problemas...? Te puede traer problemas en los pulmones, sí. En el pulmón, en el corazón, en la cabeza, donde mire el mecatelato o en la sustancia que te haya puesto, puede ir para cualquier lado. ¿Eso te lo explicó algún otro médico? ¿Que te puede llegar a pasar? Sí, sí. Sí, si no lo estaría diciendo porque si no, estaría mal. Está bien. Es increíble lo que dice Beatriz. Beatriz, te estaba escuchando atentamente. 4.000 dólares pagaste y sin factura. Sin factura. Me está escribiendo alguien ahora por privado y me dice, yo también fui paciente de Lotoqui, me pasó lo mismo, el mismo costo pagué mi cirugía sin factura. Y esta información tiene relación directa con lo que estábamos haciendo mención en el principio del programa. Y te voy a hacer todavía más claro con estos datos que tienen que ver con esta posible insolvencia del doctor. ¿Por qué? Porque Lotoqui, según información registrada en el Banco Central, tendría 37 cheques rechazados por un monto exacto de 11.413.880 pesos. ¿Y cuál es la fecha? Desde el 1 de diciembre del año 2022 hasta abril del año 2023. Información. Información chequeada, información que es pública. Oiga, cuando sabemos esto y cuando te escuchamos a vos, ¿qué nos pasa por la cabeza? Dan los números. Dan los números. Hay dinero para poder sobrellevar algunos de estos cheques, ¿no? Ahí tenemos en pantalla toda esa lista no registrable de pagos con cheques sin fondos, cheques rechazados. Sí, igualmente se me ocurre que a Beatriz no hay una suma de dinero que le pueda resarcir este problema. O sí, Beatriz. No, ni a mí ni a ninguna chica. ¿Te conocés por casualidad con Romina, la viuda de Cristian Zarate? No. ¿Vos sabés quién es Cristian Zarate? Sí, sí. ¿Sabés que falleció luego de una intervención con él, no? Sí, por supuesto. Pues enseguida vamos a estar hablando con ella. Nada, quería saber si tal vez se habían conocido o habían tenido... Conozco a otras chicas y las conozco, pero ahí salió. ¿Conocés a cuántas mujeres que han tenido algún inconveniente a partir de esto? Porque nos operamos todas al mismo tiempo. Porque fue el boom. Claro. Entonces, totalmente. A ver, pero hacemos la cuenta, ¿no? 4.000 dólares por cirugía para tomar un ejemplo. Como mínimo. Como mínimo. Algunas salen más. ¿Cuántas cirugías nosotros conocemos y cuántas cirugías no conocemos? ¿Cuántas seguiría haciendo y no cobró lo mismo? Y llegaba a ser hasta 6 por día. Recordemos que Erroría nos comentó que en un día había operado a 6 personas. Igualmente que facture lo que quiera, que haga con su guita lo que quiera. Pero el tema es los problemas de salud que tienen las pacientes, digamos. Alguien que le hace una acción penal, está bien. Puede dejar tener condena. Y la acción civil, porque me imagino, Beatriz, que vos también, en cierto modo, querés recuperar el dinero que pusiste, porque si no, es un dinero que pusiste para no poder sentarte. Totalmente. A ver, pensalo con lógica. Hoy pagaste 4.000 dólares para no poder sentarte, Beatriz. Sí, poder rezar. Para no tener vida, porque en cierta manera, si vamos al caso de Silvina Luna, mirá dónde está. Claro. ¿Cómo paga la vida de Silvina Luna? ¿Qué te pasa? Yo por lo menos lo puedo contar. Beatriz, cuando ves la situación en la que está pasando ella, que está atravesando ella. Y yo pienso que, en cierta manera, en mi pensar, las que tenemos esto metido en el cuerpo, en algún momento nos va a tocar. Porque mientras que no te lo saques, no es que esto hay que dejarlo quieto, no hay que dejarlo quieto, esto hay que sacarlo. Porque esto va avanzando día a día. Cada mañana que te levantaste, abrir los ojos y darle de gracias a Dios que estás. Sí. ¿Entendés? Sí. Y tu familia, aparte también. ¿Cómo le decís a tu familia? ¿Cómo lo puede tomar? Es un montón de cosas. Totalmente.